Jamelín era una localidad tranquila y hospitalaria. Pero tenía un alcalde que pasaba todo el día contando sus bienes y riquezas y olvidaba sus tareas de la comunidad. Una tarde su gente sufriría un ataque de espanto. Cientos de ratones habían invadido las calles y casas de la ciudad, causando miedo entre los pobladores. Atormentados por la terrible plaga, la gente se acercó en masa hasta el local municipal en son de protesta, obligando a que el alcalde olvide por un rato la manía de contar monedas de oro. Fue el pregonero del municipio quien leyó el dispositivo que buscaba frenar la plaga roedora. El mismo que decía, se dará una jugosa recompensa a la persona que acabe con la plaga de ratones que han invadido nuestra ciudad. El alcalde de Jamelín. El alcalde de Jamelín. Se presentó un gran número de postulantes y todos fallaron, hasta que apareció un flautista. El flautista le dijo al alcalde que se llevaría a los ratones a cambio de la recompensa. Al otro día, ante el asombro del alcalde y los pobladores, el extraño flautista se llevó a los ratones como si estuviesen hipnotizados, hasta las afueras del pueblo. El ambicioso alcalde nunca le pagó la recompensa por llevarse a los ratones, pero el flautista se quedó a vivir en el pueblo y todas las tardes tocó bellas melodías de su música para los niños del pueblo que lo seguían a todas partes. Gracias. Gracias.